Espectacular, bebé, espectacular Májeme ese culo que yo le voy a gastar Una criminal, no hay que adivinar El corazón mudo, de amor no vamos a hablar La bebé está bailando en el tubo Nunca se detuvo, lleno de billetes el cubo Y ya estuvo La bebé está bailando en el tubo Nunca se detuvo, lleno de billetes el cubo Y ya estuvo Espectacular, bebé, espectacular Májeme ese culo que yo le voy a gastar Una criminal, no hay que adivinar El corazón mudo, de amor no vamos a hablar Puedes mirarla pero no tocarla Chiquitita pero brava chihuahua Saca al animal de la aula De noche en los live, de día pa' hablar Déjala, déjala, está en su partime Ella hace más plata cuando está online Cada verano sube de prime, sube de prime ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Toda la noche se va a prender el círculo Sube el vapor, que va que el ticket va a llover Subiendo de nivel Y el amor no es sol Májeme ese culo que yo le voy a gastar Una criminal, no hay que adivinar Y el corazón mudo, de amor no vamos a hablar Ponme la cerquita pa' ver mejor Yo sé que te como sin tenedor Me tienes que amarrar las manos Si te llevo pa'l privado Ya soy tú y no va a terminar Tengo ya sus llamas Májeme que se caiga Y la verdad lo paga ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy la noche se va a prender el círculo Sube el vapor, que va que el ticket va a llover Subiendo de nivel, y al amanecer Beguita no quiere parar y ya no sé retroceder Siente el bajo Mami, siente el bajo Siente, 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 siente Es que lo vio en delgado Siente, siente el bajo Mami, siente, 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 siente Siente, siente, siente Ya, 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 ya